Universidad Autónoma Juan Michel Zaracho, Departamento de Ingeniería Informática y Sistemas, Optativa 3, Programación Gráfica. Docente Ingeniero Richard Civila Ríos, Integrante Nilo Iván Zoruco Guerrero, Noelia Gisela Olarte Valdés. Tema GLQuads 2D. Objetivo del tema, representar el dibujo de una de las primitivas GLQuads en 2D de OpenGL en C-Shark. Descripción del tema, el tema consiste en la explicación del código para la creación de una de las primitivas GLQuads en 2D en el lenguaje de programación C-Shark, mostrando más de una figura en la misma ventana. Fotos de los integrantes, Noelia, Nilo Iván. Vamos a proceder con la instalación del Tao Framework para poder utilizar las librerías de OpenGL en C-Shark. Le ponemos Siguiente. Guardamos en la ubicación que deseamos, en este caso sería la unidad de archivos de programa. Le damos Siguiente. Siguiente. Y se procede a la instalación. Concluyó la instalación, le damos Fini. En el lado del C-Shark y el Tao Framework, procedemos a la creación de un nuevo proyecto. Vamos a Archivo, Nuevo, Solución. Seleccionamos la aplicación Window, Consola. Le damos la unidad. En este caso sería... Le damos un nombre. Ponemos Crear. Ahora procedemos a la importación de las librerías de Tao Framework para que podamos trabajar con OpenGL. Podemos agregar referencia. Explorar. Nos ubicamos en donde guardamos, donde instalamos el Tao Framework, que sería el IETC, Archivos de Programa. Tao. Buscamos el lib. Buscamos el archivo freglu.dl. Que sería este. Lo agregamos. Ahora procedemos a seguir agregando referencias. Vamos a ahí. Hacemos un clic derecho. Ponemos Agregar referencia. Buscamos las siguientes librerías. Serían Tao OpenGL, Tao GLFW y Tao Freglu. Las importamos. Ponemos OK. Y ahora procedemos a su importación. Como es C-sharp, tenemos que poner Usi. Ponemos Tao. Punto. Freglu. Con eso podremos trabajar con todas las librerías que necesitemos para hacer la creación de gráficos en OpenGL. Una vez que ha sido creado el proyecto y haber sido importadas las referencias necesarias para OpenGL, explicaré el código empleado para la creación de las figuras de GL4 en 2D. Todo programa de OpenGL que utilice GL4 debe empezar inicializando el estado de la máquina de estados de GL4. GLOOP INIT. GLOOP INIT. Se encarga de modificar las variables de GLOOP y negociar una sesión con el sistema de ventanas. GLOOP INIT DISPLAY MODEL. Configura el modo de video inicial. El mismo que recibe un parámetro con el que se le identifica la configuración deseada. GLOOP INIT WINDOW SYSTEM. Es para establecer el tamaño de la pantalla, es decir, ancho y alto. GLOOP INIT POSITION. Es para establecer la posición de la ventana en la pantalla del monitor. GLOOP DISPLAY FUNCTION. Display. Aquí se define el primer callback, es decir, la devolución de la llamada. La función pasada como parámetro será llamada cada vez que GLOOP determine oportuno que la ventana debe ser redibujada. GLOOP RECHAPE FUNCTION. Aquí definimos como callback, en este caso para saber qué hace cuando la ventana es explícitamente reescalada. GLOOP MINELOOP. Esta función cede el control del flujo de programa a GLOOP, que a partir de estos eventos irá llamando a las funciones que han sido pasadas como callback. GLBGIN. Comienza una secuencia de vértices con los que se construirán primitivas. GLCOLOR. Selecciona el color actual con el que dibujará parámetros GRB de un rango de 0 a 1. Así que estamos ante el color blanco. GLVERTICE. Especifica un vértice para el uso en la descripción de un objeto geométrico. GLCOLOR. Con esto se define el color con el que se borrará el buffer al hacer un GLCLEAR. GLENHABLE. Activa una luz. GLSHADEMODE. Método para rellenar el color de polígonos. GLDEB RANGE. Define el rango de valores de profundidad del buffer de profundidad. GLCLEAR. Borra un buffer o una combinación de varios buffers. GLFLUSH. Guarda los comandos como peticiones en pila para optimizar el rendimiento. GLMATRIX MODE. Se vuelve a este tipo de matrices que afecta a las primitivas geométricas. GLLOWADIDENTITY. Con esto cargamos una matriz actual que es la matriz identidad. GLORTO. Define una perspectiva ortonormal. Esto quiere decir que lo que se verá será una proyección paralela en uno de los definidos por los ejes. Una vez terminado el código, pasamos a ejecutarlo. Vamos al botón ejecutar. Y listo. Listo. Nos mostrará la gráfica que fue creada. Una vez que ha sido creado el proyecto y haber sido importadas las referencias necesarias para OpenGL, explicaré el código empleado para la creación de las figuras de GL4 en 2D. Todo programa de OpenGL que utilice GLOOP debe empezar inicializando el estado de la máquina de estados de GLOOP. GLOOP INIT. Se encarga de modificar las variables de GLOOP y negociar una sesión con el sistema de ventanas. GLOOP INIT DISPLAY MODEL. Configura el modo de video inicial, el mismo que recibe un parámetro con el que se le identifica la configuración deseada. GLOOP INIT WINDOW SYSTEM. Es para establecer el tamaño de la pantalla, es decir, ancho y alto. GLOOP INIT POSITION. Es para establecer la posición de la ventana en la pantalla del monitor. GLOOP DISPLAY FUNCTION. Display. Aquí se define el primer CALLBACK, es decir, la devolución de la llamada. La función pasada como parámetro será llamada cada vez que GLOOP determine oportuno que la ventana debe ser redibujada. GLOOP RECHAPE FUNCTION. Aquí definimos como CALLBACK, en este caso para saber qué hace cuando la ventana es explícitamente reescalada. GLOOP MINE LOOP. Esta función cede el control del flujo de programa a GLOOP, que a partir de estos eventos irá llamando a las funciones que han sido pasadas como CALLBACK. GLBEGIN. Comienza una secuencia de vértices con los que se construirán primitivas. GLCOLOR. Selecciona el color actual con el que dibujará parámetros GRB de un rango de 0 a 1. Así que estamos ante el color blanco. GLVERTICS. Especifica un vértice para el uso en la descripción de un objeto geométrico. GLCOLOR. Con esto se define el color con el que se borrará el buffer al hacer un GLCLEAR. GLENHABLE. Activa una luz. GLSHADEMODE. Método para rellenar el color de polígonos. GLDEB RANGE. Define el rango de valores de profundidad del buffer de profundidad. GLCLEAR. GLCLEAR. Borra un buffer o una combinación de varios buffers. GLFLUSH. Guarda los comandos como peticiones en pila para optimizar el rendimiento. GLMATRIX MODE. Se vuelve a este tipo de matrices que afecta a las primitivas geométricas. GLLOWADIDENTITY. GLORADIDENTITY. Con esto cargamos una matriz actual, que es la matriz identidad. GLORADIDENTITY. Define una perspectiva ortonormal. Esto quiere decir que lo que se verá será una proyección paralela en uno de los definidos por los ejes. Una vez terminado el código, pasamos a ejecutarlo. Vamos al botón ejecutar y listo. Listo. Nos mostrará la gráfica que fue creada. LICOLANDIDENTITY. ECON Gracias.